¿Ya has construido algo, Alberto? Bueno, la verdad es que, así como te platicé la historia de mi papá, yo en el momento que terminé, llegué con mi papá. Jefe, aquí está lo que tanto... Perdón, se me quiera un poquito la voz ahí pensando en mi jefe. Aquí está lo que me pediste. Lo que quedamos. Lo que tú y yo quedamos. Ahora déjame ser lo que yo quiero ser. Recuerdo que me dijo, sí, mi hijo, pero ahí todavía no se acaba. Tienes que aprender este negocio de la forma en la que lo tienes que aprender porque tú eres alguien que ha entrenado y se ha preparado como nadie lo ha hecho, por lo menos en nuestro deporte nacional. Nadie tiene tus palmareces amateur, no tiene tu físico, no tiene tu estatura. Eres como un fenómeno para esto que es nuestra lucha libre mexicana. Tú vas a un lugar que muchos no van a llegar y cuando llegues a ese lugar yo quiero que lo aprecies y entiendas y sigas respetando y amándote. Qué fregón tu jefe. No, no, no. O sea, qué emoción las palabras que te dijo. Y desde ahí me puso. Yo dije, bueno, pues no sé de qué se refiere mi papá, pero bueno, vamos a ver. Se refería a enseñarme el negocio desde adentro, desde abajo, empezando a poner sillas, ayudando a poner el ring, con toda la gente, con todo el crew. Y yo le decía, bueno, chingado, que si yo soy el hijo de dos caras, ¿por qué me tienes poniendo sillas y arreglando el ring y jalando cables? Y me dijo, porque cuando llegues ahí vas a entender que esta es la gente que hace el trabajo igual de arduo que tú lo haces, pero es la gente que nadie ve. Son los héroes anónimos. Los héroes anónimos. A los que nos debemos. Los héroes anónimos. Esa es la forma perfecta de ponerlo. Entonces, vuelvo a lo mismo. En su momento no lo entendí, ahora lo entiendo de una forma tan excepcional, de una forma en la que le agradezco tanto a mi papá que me haya ayudado a ser quien soy de esa forma, porque me mantuvo los pies en la tierra, porque Dios ha sido muy bueno conmigo y he llegado a instancias, a las mayores instancias, a lo más alto que puedes llegar dentro de mi profesión. Y creo, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que yo nunca perdí el piso, nunca traté a nadie. ¡Qué bueno! De una forma que no fuera. ¡Qué bueno! Porque sabes que la gente luego no se da cuenta cuando anda muy volada. ¡Qué bueno que has tenido los pies en la tierra y la mirada en el cielo! Oye, pero platícame de ese debut que tienes ayudando a tu jefe a dos caras, porque estaba en una lucha donde le estaban poniendo una tranquiza. ¿Era el Tejano y quién más? El Tejano, uno de mis mentores, que en paz descanse, también el Pirata Morgan. Otro de mis mentores, y el espanto. El espanto eran ellos tres que se les llamaba Los Consagrados. Si mal no recuerdo, creo que fue en... Sí, fue en el 2000 y creo que fue en Tampico. No estoy muy seguro si fue en Tampico, ¿no? Y yo, cuando estaba acompañado a mi papá, de hecho, llevaba mi panza de la selección mexicana, ahí le estaban dando una buena rebombaramba. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.